Hola amigos, el día de hoy vamos a probar lo que es el Free Fire en la nueva actualización Vamos a probarlo en este iPhone 7, es el iPhone 7 normal Antes que nada no olviden suscribirse amigos, comentar, dejar su like Para estar apoyando el canal y para seguir haciendo este tipo de contenido Vamos a ver lo que es la versión de iOS, tiene el software 13.4.1 Y ahí está lo que es el iPhone Vamos a irnos acá y vamos a ir probando lo que es el juego Recuerda amigos, es la nueva actualización en la que salió hace poco Vamos a ver que tal lo ocurre y hasta que gráficos abre Como ven ahí está, es la nueva actualización amigos Hay personas que me lo estuvieron pidiendo este video también En el otro video que hice anteriormente, como ya era un poco viejo y no estaba actualizado Pues decidí actualizar lo que era el Free Fire en este teléfono Ahora si vamos a ver que tal, a ver que tal lo ocurre y hasta que gráficos abre Como ven ya sale de otro modo Bienvenido a Free Fire, cuenta a que lima sobre ti Estamos en principiante, intermedio o veterano Vamos a darle ahí, ahora sale de este modo Vamos a esperar un poco más, a ver que nos cargue y ahorita continuamos Se mira bastante bien amigos, lo que se pone en ese teléfono la verdad Vamos, muévete, muévete, muévete loco, muévete Como ven si le cayó bien la nueva actualización, se ve bastante bien Ya vieron al principio que entra de diferente forma a lo que es el juego Y respecto a este teléfono, pues si tiene buena memoria amigo, buen procesador Todavía se podría decir que es bueno en este 2020 Lo único malo, como les menciono en otro video, es la pila Esto si, siempre hay que dejarlo bien en claro En los iPhone la pila siempre ha sido el fallo Ya que no dura lo que debería hacer Vamos a ver más puramente antes de que se me mate Rayos, que satis Y como les comentaba amigos, estamos haciendo la prueba en este teléfono Porque ya me lo habían pedido anteriormente Queremos ver como corría el Free Fire en esta nueva actualización que acaba de salir En este teléfono, en el iOS 13.4.1 Y mejor que me mueva, si no me van a volver a matar No tengo armas Y donde sea, no sé donde están mis compañeros Estamos en modo cuadra, por si se preguntan Al final de este video vamos a ver hasta que gráficos soporta, obviamente Y como lo corre Vamos a ir viendo eso poco a poco Recuerden que estos son pruebas más que nada Para ver si el teléfono sigue siendo bueno Si el teléfono les conviene o no les conviene Y ustedes deciden Y hay personas que me preguntan que teléfono les recomiendo Que teléfono les recomendaría de tal precio a tal precio Y obviamente por eso se hacen los videos Más que nada Esto no sé qué significará Y si ustedes saben qué significan Me lo pueden dejar en los comentarios Vamos siguiendo por este lado Se siente bastante bien este teléfono La verdad, amigo, en comparación del iPhone 6 La verdad Sobre el C si calienta o no También, obviamente, que tiende a calentarse Pero en gráficos al máximo Lo tratamos en gráficos En gráficos suaves Se podría decir Pero al final del video Vamos a ver Qué gráficos soporta En esta nueva actualización Y más que nada Hasta dónde puede abrir Si puede abrir sombras Y cosas así Que es más que nada Lo que nos importa A la mayoría Queremos ver A dónde lo soporta Vamos a subir un poco más el volumen Para que se escuche Un momento ¿Dónde están los compañeros? No me debo de alejar mucho Porque luego Cuello Ahí está Ahí está La sensibilidad Está Ahora sí Ahí está La sensibilidad Hasta el suelo Ahora sí Perro Podría ser manco Pero no Lo corre bastante bien Amigos Este teléfono La verdad No hay mucha diferencia De su versión plus Por si se preguntan Ya estuvimos probando La versión plus En este canal En este juego Y la verdad No hay mucha diferencia Nomás el tamaño Se podría decir El tamaño de la pantalla Fuera de eso Todo está normal Todo está Prácticamente igual Tienen las mismas actualizaciones Tienen casi El mismo sistema Bueno amigos Al parecer Ya encontré uno Perdí un poco En encontrarlo Vamos a ver Vamos a ver De caña Un momento ¿Dónde fue? Se me hace Que ya está parado Vamos a ver De la atropellación Si funcionó 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 Ah Hasta que por fin Maté uno Ya era hora Ay Eso si Este carro Está más rápido La verdad Me gusta Me gusta Es mucho más rápido Que lo demás Esta otra Esta otra Vamos Por ahí Anda Rayos Rayos Andaba uno Bien cerca No lo pude alcanzar Volvamos Sobre Ya tengo Ya tengo Más o menos Media hora Jugando Con este teléfono Amigos Si Se está calentando No mucho Pero si Se está calentando Como les decía Es una prueba Más que nada De rendimiento Se podría decir Para que ustedes Miren Si lo sigue Corriendo Bien o no Y hay personas Que me preguntan Que por qué No lo corren En el teléfono Los viejos Es porque Entre más Se actualiza El juego Obviamente Que pide más El psiquiatra Se pone más Pesado Y obviamente Que son más Los requisitos Para que los pueda Correr mejor Eso tiene mucho Que ver también Y también Depende de la memoria RAM Si tienen un teléfono Con poquita memoria RAM Le va a dar Muchos problemas Al momento De correrlo Ya que entre más Memoria RAM Tenga Y la memoria Libre Tengan También Les va a correr Mejor Y así Son las cosas Amigos Uy Se me pasó La mano Esto Yo empecé Con ticar Hasta la casa No sé Ni cómo Uno de ti Pero de ti Bueno Hasta aquí Lo vamos a dejar Aquí vamos a dejar El carro Vamos a movernos Porque Están duros Los fregazos Aquí Y al parecer Ya mataron A uno Vamos a ver Rapidamente Quién es Quién es Muévete Muévete Necesitamos Movernos Ya salió Ya salió Ya salió Trágate Tu perro Rayos Bueno Amigos Hasta aquí Vamos a dejar El video Entonces Pero antes Que nada Vamos a ver Hasta que gráficos Corre Bueno amigos Ya estamos aquí Vamos a irnos a ajustes Y como ven Esta La correcta Ultra Lo que son Lo que son Brillo Lo que es el FPS Salto Y una nueva Forma De gráficos Si dice Alta resolución También la puedo activar Obviamente Que este teléfono Pues es un teléfono Que todavía Es bueno Se puede decir A pesar de que Estamos en 2020 Y tiene la otra que salió Y pues Hasta aquí Vamos a dejar el video No olviden suscribirse Comentar Dejar su like Y nos estaré viendo En un próximo video Y como ven Este es el iPhone 7 7 normal Hasta la próxima